El original trío complemento de la sierra, el auténtico Progreso Progreso ¡Ay la, ay la, ay la 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 la! Ahora te estuve esperando a la cita y no llegaste Pero yo te sigo abando aunque esta vez me fallaste ¡Ay la, 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 ay la, 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 la Aunque esta vez me fallaste ¿Con quién te andarás paseando? Ay, lalalala, ay, lalalala Ay, lalalala Ay, lalalala ¿Con quién te andarás paseando? Grata grande con sentido A la que te estoy adorando Se está acabando mi vida Si es que me estás engañando Para agarrar mi partida Ay, la, 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 la. Voy a agarrar a mi partida, corrompo hacia el agua seca, y si te encuentro a mi vida. Yo te juro que por esta, si hay una cosa en ti la va a casar con esa prieta Ay la la la, 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 ay la 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 Te va a traer por toda esa prieta, te comerá el mandato, porque ya ves que es poqueta, debes ponerte abusado Y no saldre de la puerta, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la 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 la, ay la la la, ay la 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 Y no saldre de la puerta, para agarrar el malvado Música El que iban en una playa, estaba tomando el sol El que iban en una playa, estaba tomando el sol El que iban en una playa, estaba tomando el sol Preparaba su aterralla, su salcelo, su salepón Para pescar o quemar las casas y camarón Música Música Veniendo del Miramar, con rumbo hacia mi huasteca Veniendo del Miramar, con rumbo hacia mi huasteca Con lo que me vine a encontrar, en una laguna seca A un agresivo que me hagan, una patita checa Música 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 El que iban en una playa, estaba tomando el sol Le estaban saliendo caras, ya casi no tenía dientes Se ve como una semana que, un burrito y todo maldiente Música 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 Música